Estas son las detenciones de la red de ciberestafadores que la policía ha desmantelado en Madrid y sus alrededores. En total, 10 arrestados de origen rumano que habían conseguido cerca de 800.000 euros con sus engaños a más de un centenar de internautas. El grupo era especialista en phishing, enviaba correos a través de la red en la que suplantaba la página de un servicio público y de otra empresa de remesas de dinero. Con ello obtenía identidades que le servían para realizar compras, abrir cuentas bancarias, contratar servicios y crear perfiles de internet con los que hacer las estafas. Con esos nombres de usuarios participaban en subastas legales de internet y ofrecían productos que después de cobrarse nunca eran entregados. Los registros se realizaron en Madrid Capital y las localidades de Chinchón, Rivas, San Fernando de Henares y Dorrejón de Ardoz y en Illescas, en Toledo. Allí la policía encontró carnes de identidad falsos, impresoras, armas de fuego y munición. El cabecilla de la red tenía además una plantación de marihuana. Se les imputan delitos de falsificación documental contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, asociación ilícita y estafa.